Un trabajador de conocida empresa de Lácteos requirió hospitalización luego de que le explotara la batería de su camión en el rostro. Trascendió que los cables de la batería fallaban y el joven trabajador tenía que acomodarlos constantemente. Pero en esta última ocasión hicieron cortocircuito y las chispas alcanzaron el interior de la batería haciéndola explotar. El ácido le cayó en los ojos causándole ceguera temporal, irritación y un intenso dolor que lo hacía gritar pidiendo ayuda. ¡Gracias!